Confirmado en explosión el legado Desde Estados Unidos FUNTI Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay que bueno es Bueno, tu amor es demasiado bueno Ay que bueno es Pero además, prepárate para adorar junto a Marco Barrientos En una espectacular noche de adoración y alabanza Oferta especial Hasta agosto 4 150 mil pesos Explosión.misionpaz.org Subtitulado por Jnkoil